Artístico con todo lo que tiene que ver con el arte, lo ecológico con la reserva ecológica, educativo con las siete escuelas que se hicieron, y es un polo enorme que de a poco yo creo que ahí va a ir saliendo un nuevo modelo de gestión cultural basado en el arte y la resistencia. Por lo pronto pisás el galpón y respira distinto el lugar. Exactamente. Así que esto es lo que pasa en esta semana, lo contamos acá. Y Ricardo, ahora vamos a contar, un grande, y que lo conocimos hoy. Literal. Están hablando de la obesidad, cuando dicen que es grande, es grandote. Bueno, el galpón tiene esto, que siempre yo lo hablo con los pibes, viste que está, la parte, por ejemplo, el club, todos los clubes cuando los declaran son social, cultural y deportivo. Entonces el galpón, esto de la recuperación de un espacio también hace que esté la recuperación de alguna manera de situaciones. Lo que más me impactó a mí en Pizel Galpón es, de verdad que respira distinto, como cuando lees, viste que abrís un libro y respira de otra manera. Claro, sí. Eso, ese respirar pensativo, que es lo contrario a la violencia. Ricardo, artista. Artista. Ese nombre es muy pretencioso. Un trabajador de las estéticas. Un navegante de la vida. Sí, totalmente. Un navegante. Un poco todos somos así. Salvo que renuncie, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Ricardo estaba en una situación de calle y nos contactó gente del VAP, ¿no? Sí. ¿VAP? ¿Es la parte del área del gobierno? Es una parte, un área del gobierno donde se aglutinan un montón de personas diferentes con diferentes historias. Algunos hacen de opolitas, la policía romana, ¿no? Y otros hacen realmente una tarea social. Claro. Ahora, ¿cómo se da la repartición entre ángeles y demonios? Está que vive, se da un palacio y el otro se pone la curita. Claro, claro, claro. Creo que es para darle trabajo al otro, ¿no? Ajá. Bueno, pero dice que, viste cuando siempre decimos que el galpón tiene como esa vida propia, que también decide. Sí. Y nosotros las personas convocamos gente y también abrimos el juego a trabajar en proyectos que por ahí no estaban previstos, pero también el galpón en ese sentido, justo que Alejandro esté, que Alejandro conoce el galpón, que Alejandro esté en una situación, trabajando para la gente en situación de calle y... Bueno, lo que tiene la calle es que te desnuda. Claro. En todo lo que puedas suponerte desnuda. Primero te desnuda ante el otro, pero también desnuda al otro ante vos. Claro, porque las actitudes convivenciales de esa situación... Yo durante mucho tiempo... ¿Hace cuánto estabas en la calle? Unos años. O sea, viene, 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 llego de diferentes lugares. De esquina a esquina me querían hacer hacer el viaje gratis a Mar del Plata, la policía que me va guiando, ¿viste? Correte a la otra esquina, correte a la otra esquina. ¿Por qué ellos sostienen que llaman vecinos y hacen denuncias anónimas? Entonces yo les pregunto, bueno, por lo pronto como empleado público, pagado por el heraldo público, por todos los contribuyentes, incluso por mí, o sea, como empleado mío también, no solo de la vecina que llamó, sería bueno que te empreses correctamente. Para que sea denuncia tiene que haber una firma de un fiscal, tiene que haber una firma de un juez de alguien, vos sos un auxiliar de justicia. ¿Dónde está la firma? No, no, no está. Bueno, si es una denuncia no puede ser anónima, porque ¿con quién media el juez? Con el fantasma Benito. Entonces, hay toda una figura retórica ahí que es falsa. Es que vino varias veces a la policía a sacarte. Sí, 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 pero aparte es un delito que un funcionario público mienta. Entonces, alguien da una orden de mentir sistemáticamente y alguien ha educado a la ciudadanía bajo la creencia de que lo civil es penal. Cuando vos tenés un problema civil, un problema de pobreza, y la constitución no te cumple tus derechos, vos tenés que llamar a un asistente social nunca, ¿no? Claro, claro. O sea, a ver, no es que yo estoy haciendo un piquete en la ventana de tu casa y me puse una bandera talibán que dice que voy a poner bombas porque quiero que me paguen el doble litro de petróleo. Entonces, claro, ¿me entiendes? Es un tipo que queda en situación de calle bajo una mecánica social que desindustrializa en una etapa de obsolescencia laboral, ya agónicamente pronosticada, donde la gente decide depender o del dólar o del BRIC. Entonces, en ese contexto de destrucción del trabajador, se destruye también al trabajador artístico. Y la persecución a la pobreza no es lo que vendría a ser la atención a la problemática de la pobreza o de la desigualdad. Ese grado de odio donde vos tenés esas dos campanas donde hay personas que te dicen que tenés que odiar al rico porque tiene más y tenés que odiar al pobre porque te va a robar, funciona muy bien con el voto, ¿no? O sea, quedan tres candidatos con tres propuestas que asimilan, pareciera ser, la misma mecánica social de eliminación del otro. En ningún contexto de lo que plantean estas personas, todos los escalones del Estado, aparece la función de convivenciar. O sea, el otro nunca es conmigo, sino es alguien a eliminar. Eso lo toma la sociedad y entonces ahí aparece la figura del llamado anónimo. El galpón hace pelota toda esa mecánica, la dejo. O sea, el galpón es con el otro, sin el otro no existe. Y el otro sin el galpón no respira, o sea que es como el Amazonas urbano, ¿no? Bueno, algo a cuidar realmente. Eso es lo que yo... Bueno, te trajo el galpón, digamos. Definitivamente. Porque por algo estaba Alejandro ahí, un galponero, y prendió la antena, como la señal de Batman. Hay unas energías ahí que de verdad te tenés que hacer cargo de lo que hiciste. Alejandro nos llamó y... A los argentinos les cuesta hacerse cargo de lo que hacen mal, pero también a veces hay que hacerse cargo de lo que se hace bien. Hay algo ahí en serio, ¿no? Hay algo que está bien hecho, que está hecho en un momento donde... Donde nadie pone esa... Ese... Aquí abrí un pulmón para que la gente respire y pueda hablar. Y curiosamente, mirá quiénes me están dando aire hoy. Bueno. Estamos dando aire. Ni real. Claro. Hay que leer la situación. Te hizo dormir y te dio aire. ¿O no? Hizo soñar. ¿Sí? ¿Soñaste algo en estas cinco horas que dormiste en el galpón? ¿Pudiste tener un sueño? ¿Me lo preguntó ayer? Sí. ¿Se soñó algo? Le pregunté cómo lo soñó. Y no... Y cosas que no recuerdo. Pero lo más interesante del galpón no es lo que me hace soñar cuando estoy dormido, sino lo que me hace soñar cuando estoy despierto. Es raro llegar a un lugar y a la hora estar durmiendo en ese lugar. Más rápido todo. Es muy raro, sí. ¿No? Pero también uno duerme de verdad en los lugares donde siente que no está amenazado. Claro. Más que venir de la calle, ¿sabes? Imagínate, ¿no? En un lugar donde estás sometido a todas las violencias existentes. Ajá. Pasás de ahí a un lugar donde realmente dormís. ¿Y cómo era tu convivencia con esas violencias existentes? Es complicado porque sucede que... Te lo decía muy en serio, de que la calle te desgruda. Sí. La gente que es buena lo demuestra incluso cuando lo quiero ocultar. Y la gente que es mala lo demuestra incluso cuando lo quiero ocultar. Yo no creo en el bueno y el malo de caricatura. Claro. Si bien soy dibujante y hago caricatura, no creo en el bueno y el malo caricaturesco. Creo que es una complejidad más grande. Cualquier persona que trabajó socialmente, en cualquier contexto social, sabe que cuando usás la palabra bueno o malo no estás hablando de Batman y el Guasón. Estás hablando de otra cosa. Pero sí, sí. Vos te definís. Ante el otro vos te definís en los estados de emergencia siempre. Siempre, indudablemente. Está el tipo que ve a alguien que se cae al piso y lo ayuda a levantarse y el tipo que pasa por el lado y se lo agarra. Aprovecha y le roba la billetera. Está bien. ¿Me verdad me entendés? Entonces. Así y todo, también nos comentaron que le dabas clases a... Sí, daba clases. Incluso estando ahí dando clases. Daba clases. Incluso por WhatsApp y demás. Y había gente que venía a hablar conmigo. Sí, sí, sí. Seguía haciendo lo que... Lo que para mí tenés en la calle. Durmiendo en la calle. Sí. Sí. Perdón. Sí, estaba... Y dibujaba y hablábamos en distintos idiomas y tratábamos de hablar de teatro y de las funciones, de las mecánicas sociales de lo que es el estigma. Hablamos mucho sobre Erwin Goffman, un tipo olvidado para muchos y que a mí me parece totalmente necesario. ¿Quién era? Para que no lo sabe. Yo no sé. Goffman es un sociólogo de conocimientos de psicología que tiene un estudio muy importante llamado Estigma, precisamente, que te habla de la época del teatro griego y de la herida como trauma. Literalmente abarca a los freudianos, a los lacanianos en su análisis, pero tiene una visión antropológica de la cuestión. Y evidentemente es un tipo que supera las lecturas de Víctor Frankl, de la resiliencia y un montón de cuestiones más. Entonces, que vos puedas estar en un campo de concentración nazi y tengas ganas de vivir y no te quieras suicidar, es algo que solamente puede lograr Víctor Frankl. Bueno, Goffman logra que en un lugar que parece muy distinto a un campo de concentración y que sin embargo te condena a la pobreza reprimida, vos logres tener ganas de hacer algo que contenga riqueza. Entonces, me parece muy necesario para la época, porque una cosa es que te falte dinero y otra cosa es que seas pobre. Me parece que son dos cosas diametralmente diferentes. Una cosa mental, apobrecer, pobre... A ver, cuando vos decís que un jugador es un picapedriero, que es pobre en su evolución de juego, que no tiene volumen de juego, es pobre, es muy pobre lo que hace. Yo no tengo ni obra social ni sueldo, pero soy rico, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Las riquezas van por otro lado. Estás en un paraíso, estás en un paraíso terrenal, co-creado por vos. Y por todos, por todos. Por vos mismo también. Por eso dije co-creado, si no hubiera dicho... Exactamente. Pero no sé que Dios te bendijo, pero... Decimos que se trajo. Mirá. Sí, sí. El ejercicio cultural que hace de educar sin coerción. El galpón educa sin coerción. Y yo lo decía, es muy difícil en la calle, a todas las personas en situación de calle, erradicarle esta cultura tumbera. Y vos escuchaste lo que dices respecto a eso. Los tumberos vienen con esto de que son pepiolas, es el que aventaja al otro. Por eso yo ridiculizaba, dices, mirá que vivo, termino con 50 puñaladas, la mitad de su vida la paso sin poder ver a su novia y le manda carta mientras está con otro. Pero es un banana bárbaro, básicamente es un banana bárbaro que pasa una vida a la ruina y que su cultura la de lastimar a los otros. Y el que trabaja, el que trabaja es un gil trabajador. Pero ese gil trabajador, tan gil no debe ser, porque se encontró la forma de trabajar en un paraíso y sin jefes, y logró construir en vez de destruir, y logró convivir con el otro, y logró crear, no sé, me parece que tan gil no es. No sé, ¿no? Son, exactamente, hay gente que le gusta el dulce leche. Bueno, te gusta trabajar en madera, te gusta pintar, ¿no? Me gustan los metales, ya no lo canto más, pero lo hice en una época. Sí, en Cuernavaca, bueno, pero no vamos a nombrar el... Ahora cuando volvemos a Galpón, ahora cuando volvemos a Galpón, Bulmer, que está escuchando el programa, va a venir con un teclado, Bulmer es un gran artista que tiene el barrio, y va a venir con el teclado, pues como vamos a armar un programa de TV también, él va a venir a, vamos a empezar a diseñar hoy entre una comilona la música de ese programa.